Peronda Peronda tiene casi 200 años de historia, pero este año la planta de producción donde se producen todas las colecciones de EFS cumple 50 años. Con homenaje a todas las personas que lo hicieron posible he diseñado dos colecciones inspiradas en los procesos de producción tradicionales. La colección EFS Raku es una interpretación cerámica de la clínica artesanal Raku. Me gusta esta técnica por lo inesperado. Esmalte, fuego, madera y humo son los elementos utilizados en esta técnica ancestral. No existen dos piezas iguales. Lo que hemos hecho ha sido reproducir más de 200 piezas originales con esta técnica. Las hemos hecho en 7 colores para poder usarla con toda la oferta de pavimentos vintage EFS de Peronda. Con la colección EFS Ruch planteamos cuatro referencias de una estética que nos traslada a nuestras raíces. Con unos colores muy, muy naturales como son el terracota, marrones, negros, azul, todos muy desgastados combinando perfectamente toda la colección entre sí. Perfectos para dotar de calidez cualquier espacio tanto en viviendas privadas como en espacios públicos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!